La Asociación de Colegios Particulares Subvencionados Son muchos colegios evidentemente Las mejores danzas en esta oportunidad Van a ser representadas, mostradas acá En el centro de extensión, en nuestro teatro Esta actividad va a tener mucha resonancia futuro Estamos en el plan de formación de audiencias Porque estos chicos, con el solo hecho de actuar En un estupendo escenario con el que cuenta la universidad Y en este centro de extensión Va a quedar marcado para siempre Se cumple a cabalidad el objetivo que uno trae acá Que no solamente sacarlo de visita Sacarlo del contexto donde están en la escuela Sino que hacer este tipo de aprendizaje Que a veces se extiende a lo que uno pueda aspirar El arte personalmente encuentro que es la forma En la cual ellos se pueden expresar Nosotros los profes luchamos para que ellos No validen socialmente los antivalores que hayan Una vez al mes se van a presentar Los talentos artísticos escolares De los colegios subvencionados particulares Todos los meses tenemos una semana Funciones de mayo, junio, julio, agosto Con una semana teatral Para colegios Tienen que inscribirse a los colegios Y que tienen un valor mínimo De 1500 pesos por alumno Y que esto se puede hacer por la ley Verdad CEP Así es que la universidad apoya el otro tanto Y en esta oportunidad Nosotros en mayo ya iniciamos la temporada De formación de una audiencia teatral En la semana del 12 12 al 14, 15 de mayo Con funciones a las 10 de la mañana Y a las 12 ¡Bien!